Felices fiestas señores! Felicidades señores! Oh oh oh! Feliz Navidad! ¡Vamos! Sería un lujo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a hacer coche Que me gusta más Tener un... A veces peco, por culpa de esto, porque nuevos cargos Pero me gusta tener bajado Se te gira muy tranquilo ¡Vamos! 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 Déjame ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, les niños! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Oh! Oh, no veo. Oh, no veo. Oh, no veo. Oh, no veo. Oh. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Cabra de puta! ¡Qué piedra! ¡Yo no la he visto! ¡Esto es puro flow! ¡Esto es puro flow! ¡Vamos! Los voy jodido de brazos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! 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 Ah, pura flow Ahí está No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah 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 La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!